La incertidumbre es la única certeza que existe, y saber vivir con inseguridad es la única seguridad. John Allen Paulos, matemático y columnista de Estados Unidos. Interesante la cita para estos tiempos en que tanto se habla de estabilidad, la estabilidad se le atribuye a una cosa, se le atribuye a otra cosa, la incertidumbre, en fin. A final de cuentas hay que acostumbrarse a vivir con lo que tenemos, parece. Esta semana, domingo pasado, tuvimos el triunfo aplastante en contra, y las fuerzas políticas se han ido teniendo que acostumbrar unos a un, como diría Miguel Mendoza, a una victoria amarga, con sabor amargo, y otros a un fracaso rotundamente. Estamos nuevamente aquí con ustedes, amigas y amigos de Manos Libres en elpensador.io, bienvenidos a una nueva edición de diciembre, estamos llegando a fin de año, por un periodismo libre e independiente y siempre al servicio de la democracia. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que en los años noventa tuvo una participación política interesante, posteriormente también, digamos, es expresidente del Consejo para la Transparencia de Chile. Vamos a hablar de transparencia, vamos a hablar de ética en la política, vamos a hablar de lo que le falta de ética política, de la falta de señales éticas en la política. Tanto a los que se dicen ganadores como a los que se dicen derrotados. También fue Seremi de vivienda y urbanismo, nada menos, un tema interesante con el caso de convenios, ¿no? Ahí en Puerto Montt. Fue gobernador de la provincia de Cordillera, ha sido consultor nacional e internacional, asesor legislativo, Marcelo Drago. ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, bienvenidos a esta edición de Manos Libres en elpensador.io. ¿Cómo estás? Gusto, Mario, gusto saludarte. Voy a mover aquí vos, justo está pasando un helicóptero. ¿Qué es lo que está bien? Gusto saludarte, Mario, un saludo a todos. Gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias a ti. Pues vamos a hablar de varias cosas. Lo que pasó el domingo, indudablemente, hay que analizarlo, hay que analizar muchas cosas, los casos de corrupción. Tu tema ha sido preferentemente la ética también, la probidad, en fin. Un consejo primero, ¿ah? El abogado lo sabe, ¿ah? Si el tribunal les ordenó que publiquen una citación, una posición efectiva, el extravío de un cheque o un remate, háganlo fácil, rápido, barato. Publiquen en www.elpensador.io.com No se van a reventir. Avisos legales en elpensador.io.com Entremos en materia, Marcelo. Un hombre que es relativamente joven, ¿no es cierto? Pero con una gran trayectoria política, conoce el Congreso por dentro y por fuera, conoce la política, conoce los gobiernos. Fue parte importante del gobierno. En ese tiempo de Eduardo Frei, ¿cierto? Claro. Exactamente. Exactamente, claro. Y el gobierno del lago. También, también el gobierno del lago. Marcelo, hagamos una lectura del plebiscito. En definitiva, como que se hace una política que la ciudadanía no acepta. Y no acepta porque la gente no sea, o de izquierda o de derecha. No acepta lo que se le entrega como producto, como oferta. Las franjas fueron un escándalo de la mentira, ¿no es cierto? Un festival de mentiras. Esto fue una especie de castigo ético, lo de este domingo pasado, al rechazarse por segunda vez, pocas veces visto en el mundo, por lo pronto. Una propuesta constitucional, hay una especie de castigo a la forma de hacer la política, a la moral de la política, a la ética de la política. Sí, aquí hay un, hay un, ese voto en contra, fue en contra de la, de las fórmulas que encontró la política para dar solución a la crisis social y política, que, en que se sumergió el país a partir de la, del estallido social. Es un contra a todo ese proceso, digamos, ¿no? No es un contra solo al texto, es un, es un contra al proceso, a la, a la forma en que se, se buscó las soluciones, que nunca se dio con las verdaderas, el verdadero camino que, que la, la ciudadanía planteaba. Quizá hay que preguntarse originariamente si todo esto se refería o no realmente a un tema constitucional. Hay que preguntarse si la gente efectivamente que lo que quería, lo que buscaba, el, el estado de ánimo del país, eh, durante el estallido, era un cambio de la, la constitución o abordar cuestiones específicas, sustantivas y bien profundas que se estaban reclamando y que hasta el día de hoy no tienen solución, digamos, y que efectivamente, eh, el sistema político, no me gusta hablar de la clase política como si fuera una cosa como de una casta, sino que del sistema político como mecanismo que no ha logrado dar con las soluciones. Eh, tenemos un sistema político que fue cambiando y, y tuvo reforma significativa en el gobierno de Bachelet, eh, dos, eh, hubo voto voluntario, hubo, 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 perdón, voto voluntario con Bachelet, eh, sí, eh, con Bachelet dos. Un dos mil después, claro. Bachelet uno, voto voluntario, eh, reforma al sistema político, eh, al al sistema electoral, voto, eh, eh, el sistema proporcional, y, y lo que terminó en eso que buscaba dar solución en esa época a este reclamo de la política ciudadana, ¿se acuerdan que hablamos de la política ciudadana y del rechazo que había de la, de la, de la política eh tradicional? Eh, era darle causa a eso, digamos. Y eso terminó agravando el sistema, eso terminó degradando el sistema. La gente dejó de ir a votar, por un lado, y por otro, se atomizó el parlamento completamente. Y, y en vez de haber siete partidos, más o menos fuerte, qué sé yo, ocho, eh, terminamos en veintitrés, veinticuatro partidos políticos en la que hemos ejecutado. Una cosa, algo que es totalmente ingobernable. Entonces, la posibilidad de llegar a acuerdos en reforma sustantiva, una reforma previsional, como los temas de educación, como los temas de salud, se torna completamente imposible, digamos. Y esa es la falla del sistema político, yo creo que no ha dado, eh, no, no, no ha encontrado la solución. Y las propuestas que han habido en los, en las dos propuestas constitucionales que se, que se rechazaron, eh, sencillamente no, no, no dieron la talla. Yo creo que aquí hay un, hay un problema con el sistema, que, y, y los políticos a cargo no han logrado dar con la solución que realmente la ciudadanía respalda. Así es, estamos con Marcelo Drago, ex, eh, presidente del Consejo para la Transparencia, y otros cargos que también lo, lo anunciamos al principio, un hombre conocedor de la política, quien, manos libres por un periodismo libre, independiente, y al servicio de la democracia. Amigo Miguel, eh, te nombré, pero no te saludeo. Sí, hola, ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Marcelo? Mucho gusto. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Bueno, Marcelo, mira, esto fue una historia del día domingo, de, para el gobierno fue con un sabor bastante amargo. ¿Qué piensas de eso? A ver, el gobierno, eh, yo creo que no sé, es difícil. El gobierno se guardó completamente, el presidente de la república no habló del plebiscito, trató, trataron de desmarcarse, de, de hecho, contaban que en un grupo de WhatsApp nos decía que nadie diga nada porque si no podemos perder el plebiscito, digamos. Entonces, cuando un gobierno sencillamente se declara, eh, se, se, se declara, eh, en, 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 alejado de esa campaña, en que no va a intervenir de ninguna forma, mal puede atribuirse un tronco. Eh, recordemos que el presidente de la república empezó a aparecer con, eh, con los paseos en bicicleta, en Instagram, con, con varios viajes, eh, todo en el contexto de esta campaña. Entonces, sencillamente, si no participaron, eh, eh, es difícil que se lo puedan atribuir como, como, el gobierno obviamente se tiene que sentir aliviado de que no hubo un, un trofo de, de la oposición en este, y, y, y con ello una segunda derrota electoral dentro de su periodo, una tercera derrota, más bien después de este desito y las elecciones de, de consejeros constitucionales, y, y, y por lo tanto, hay, yo creo que alivio puede haber, pero, pero no un triunfo. A ver, este, este plebiscito no es, no es simétrico al plebiscito anterior. No es igual, eh, no es, no es que haya perdido, así como ha perdido la izquierda en el plebiscito anterior, ahora ha perdido la derecha. No son iguales, no son comparables, no son simétricos. La diferencia es mucho más estrecha. El plebiscito anterior fue rotunda a la derecha. Fue, eh, fue una derrota lapidaria, digamos, eh, de sesenta y ocho, o sea, eh, treinta y ocho, sesenta y dos. Sí. Ahora fueron diez puntos de diferencia, treinta y cinco, eh, cuarenta y cinco, de cuarenta y cinco. Eso es mucho más equilibrado. Eso es mucho más, eh, menos lapidario, digamos. La distribución geográfica y por grupo de etarios, hasta lo que se ha conocido este minuto, es, es, mucho más distribuida, digamos, que en la, la, que en el plebiscito anterior, que fue mucho más rotundo y más masivo. Entonces, no es igual, no es que la, la izquierda perdió esa ley y ahora perdió la derecha. La vez pasada, cuando perdió la izquierda, perdió el octubrismo, perdió la versión más dura de eso, y nunca, y hasta ahí llegó. O sea, realmente el, el octubrismo desapareció. Ahora perdieron los republicanos, porque estaban a cargo del proceso, igual que los sectores más duros de izquierda anteriores, y pero republicanos no van a desaparecer. Y no, 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 con esta derrota no desaparecen. Entonces, no es lo mismo, no es, yo creo que no son plebiscitos simétricos, y en ese sentido, el gobierno puede sentirse aliviado, y el presidente de hoy puede sentirse aliviado, pero no en ningún caso un triunfo, digamos, de, más bien, yo creo que la derrota es transversal. Y para qué hablar de, de la sustancia de fondo, porque uno, uno mira las cifras, dice, ganó uno, ganó el otro. Pero lo que se decidió fue mantener la constitución del ochenta. Fue mantener la constitución de, de, reformada del ochenta, que fue tan lapidariamente, tan rotundamente rechazada por todos los sectores de Frente Amplio y los que están gobernando. Entonces. Y cambiada y soltada, claro. Claro, entonces, y el mismo presidente hablaba de los cuatro generales, y otros decían que, eh, era la constitución de los abusos, la constitución neoliberal, y ahora la campaña fue para mantener esa constitución, entonces, y eso fue lo que estrufó, digamos. Entonces, eh, mal puede, yo creo, capitalizar algún tipo de triunfo, esta, este, este, el resultado de este plebiscito. Interesante la postura, Marcelo, eh, eh, porque en las primeras horas después del plebiscito siempre se, claro, que se habló y se, 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 y se servió el tema de que la gente que está en contra de la derecha, digamos, la derecha fracasó igual que la izquierda. Al parecer no es lo mismo, al parecer no es simétrica, eh, los guarismos no, no dan lo mismo. Eh, bueno, ahora la pelota vuelve al Congreso, el Congreso vuelve a tener el, bueno, nunca dejó de perderlo, por lo demás, porque nunca se puso en, en práctica una nueva constitución, vuelve a reactivarse, eh, digamos, o a reafirmarse el, el poder constituyente en el Congreso. Sin embargo, el Congreso también tiene repocas señales éticas, tiene repoco prestigio, o sea, uno, basta revisar un poquito y se cuenta unas cosas, de cosas que no corresponden, el tema de la, de los gastos menores, que no es necesario presentar boleta con casi mil dólares al mes por cada diputado, son ciento cincuenta y cinco, se empieza a sacar la cuenta y también es una cifra monstruosa y otras cosas. Eh, los diputados de repente hacen lo que quieren también, porque no, 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 no dan señales éticas, no dan rendimiento, no dan cumplimiento a lo que se les encomendó. ¿Cómo tú crees que va a tomar ahora el Congreso esta responsabilidad? Porque ahora todo el mundo está hablando de que no va a haber un nuevo proceso constituyente, nadie, nadie, y no es porque sean güeyes ni nada, sino porque tienen que enfocarse en otras cosas, en dos elecciones más, en dos años, o sea, en varias elecciones en dos años. No hay plata ni 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 esfuerzo ni tiempo para dedicarse a algo que además nadie se quiere arriesgar a que te peguen otros cachetazos, ¿no cierto? El rol ahora del del parlamento debería mejorar en qué sentido el apurar a lo mejor alguna reforma en trabajar más rigurosamente. ¿Cuál es tu tu visión respecto al a lo que pasa ahora? Reciben el el guante de vuelta. Yo creo que las posibilidades que el gobierno, que el parlamento ahora sea el que tome las riendas de lo constitucional e impulse alguna reforma, algún cambio de la constitución, yo creo que no son cercanas a cero. Se necesitan altos quórum y basta con un segmento relativamente pequeño, se se desmarque de eso para que no haya posibilidad de reforma. Yo creo que y ya hay varios que han dicho, mira, no vamos a impulsar nada. Varios importantes, así como el Partido Socialista, han dicho, mira, no vamos a impulsar nada en el corto plazo, en estos próximos dos años, por lo menos lo que resta del gobierno de Boric y tampoco, pero en el sentido de que no es un largo tiempo de ausencia constitucional, pero por lo menos en este corto plazo no van a impulsar ninguna modificación y yo creo que no va a haber nada de eso. Lo que tienen que hacer para mantener a flote un mínimo de credibilidad, pero más allá de la credibilidad, para mantener a flote el sistema político y evitar que lo que se venga después de todas estas derrotas sistemáticas sean eh alguien con el carácter, con rasgos autoritarios, populistas, o de ese de ese estilo, digamos, no no plenamente democrático, es lograr dar con ciertos acuerdos y soluciones a temas que son bien específicos y que se han arrastrado por años. O sea, hay que hacer algo con el tema previsional. Esa reforma no resistemada, o sea, después de la reforma de Chile, eh, en, en, en su primer gobierno, que fue bien significativa, y el resto del proceso ha estado totalmente estancado, no había posibilidad de acuerdo, y ahí todos tienen que ceder un poco. Eh, los temas de salud, la situación de la ISAPRE, por, por muchas críticas que uno tenga a ese sistema de salud privado, eh, tampoco dejar que colapse, eh, es una solución a algo, digamos, más bien puede provocar otros problemas, que pueden enardecer más la, eh, los ánimos, y tienen que encontrarse algún tipo de solución. La, la crisis profundísima, yo creo que histórica, yo creo que en el momento que existe en ese sector que es educación, algo tiene que hacer así, y alguna, algún acuerdo tienen que llegar, entonces lo que dijo el presidente Boric, lo que nosotros ha dicho de que, de que es importante llegar a ciertos acuerdos en esta época, creo que es el único camino que resta, y son políticas públicas, son acuerdos en entornos en temas bien específicos, no son temas abstractos, ideológicos, doctrinarios, cruza mucho lo, lo ideológico, creo que tienen que dejar de lado lo ideológico por un rato, y, y encontrar, eh, eh, dentro del del pragmatismo, es necesario, solución a estos temas, sino la crisis solo, eh, se va a profundizar, y solo se va, eh, agudizar. Yo creo que si, si logran encontrar algún, una base de acuerdo a algunos temas, no necesariamente los temas del programa del presidente Boric, porque eso, y en parte, yo creo que ya no, no hay mucha posibilidad de que prospere, pero por lo menos ciertos problemas básicos, comunes, eh, esto, esto, esto se le explota. ¿Ves la capacidad y la voluntad de que eso ocurra? Yo creo que hay un ánimo de algunos que sí y otros que no, y ahí estamos con este problema del del parlamento totalmente atomizado, del parlamento con veinte y tantos partidos políticos. Esa es la, esa gobernabilidad legislativa, es lo que nos tiene en buena medida en este problema. No me gusta hablar de la clase política como la casta, eh, como como decir mi ley al lado, eh, cuando uno empieza a escarpar, y uno se queda con los buenos, igual no pueden hacer nada porque el sistema está bloqueado, el sistema está movilizado, porque mientras uno esfuerza un acuerdo, otro lo bloquea, y así mutuamente. Ese juego de suma cero no pasa tanto con las personas y sus características personales, como como dirigentes políticos, sino por un sistema que que no logra dar con 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 los votos que se necesitan en los parlamentos para impulsar la reforma, y que eso se agravó. Durante la transición de la democracia, todos los noventa, los comienzos de los dos mil, eh, en la época de la concertación, uno habla de muchas cosas positivas, y pero todo eso se dio en un contexto legislativo donde habían dos grandes bloques, y la cuestión de negociar estaba ahí, y encontrar puntos comunes se lograron y se avanzaron con mucho pragmatismo. Eso se acabó, y se buscó acabar porque decía que eso era malo, lo acuerdan malo, se acuerdan de una cosa muy eh reproche ahí, pero bueno, y claro quizá había varias cosas malas de eso, pero la ausencia completa de la posibilidad de llegar a ningún acuerdo, el otro extremo en que estamos, nos tiene completamente estancado, y y y en crisis. El otro día yo soñé que estaba gobernando el lago, y desperté tranquilo, había sido un sueño, había tres muertos en la cabeza cuando aprendí la tele. Miguel Mendoza, estamos con Marcelo Drago aquí en Manolib en el pensador punto yo. ¿Qué pasa de eso? Mira, todos perdieron ayer, en el plebiscito, todos perdieron, pero hay uno, yo creo que no perdió, y que ganó, y que nadie lo menciona en esto, pero yo creo que Ricardo Lago. Sí, claro. Él no hubiera impulsado la reforma del dos mil, el año dos mil cinco, que que esa reforma sustantiva de la constitución del ochenta, que la democratizaron en buena medida, nada de lo de ayer se la viabilizaba. El oficialismo no hubiera podido estar a favor del, a favor, no hubiera, todo eso, nada de eso hubiera resultado, digamos. Entonces, todo eso, por lo cual a Lago se le rebranchó, se le trató de lo peor, porque él negoció con la derecha, etcétera, etcétera, y hoy día se reivindica, noche yo creo que se reivindica como el estadista que fue Lago durante su gobierno y que sigue siendo hasta el día de hoy, en encontrar esos caminos con cierto nivel de pragmatismo, por cierto, pero que dejaron los países con una constitución que la verdad que funciona, y hoy día todo el mundo lo encuentra bueno. Miguel, Mendoza. Mira, mira Marcelo, igual, obviamente durante el gobierno de Piñera II, obviamente, y me van a disculpar la expresión, pero se violó muchas veces la constitución, estaba incluso la constitución en el suelo. Ahora, vamos a, a, vamos a retomar lo que está pasando ahora con la derecha, porque la derecha, después de Piñera, obviamente, estaba en un suelo y prácticamente llegó esta nueva clase política, estos nuevos jóvenes, del Frente Amplio, más el socialismo democrático para tener un poco de, de, de pilar. Pero, ¿qué pasa con el futuro de la derecha? Porque para mí la derecha igual se fragmentó en varios pedazos, a pesar que mucha gente de la derecha estaba a favor del encontro y celebraron el encontro. El único, y hay que decirlo así, antes que te dé el pase con esta pregunta, porque igual soy como medio, pausen para decir la pregunta. Sí, sí, pero, pero la derecha en sí, por ejemplo, el único que dio la cara fue Cass, el resto todos se excusaron. ¿Qué pasa con esto? La derecha, ¿qué va a pasar en el futuro? Mira, yo creo que la derecha perdió, pero no tanto. No perdió como lo dije al comienzo, no perdió como el octubrismo, digamos, del, del plebiscito anterior que se extinguió a partir de ese plebiscito. Aquí no, la derecha se mantiene y los republicanos se mantienen. Yo he escuchado durante todo el día que el gran perdedor de anoche fue José Antonio Castro. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que Castro no perdió del todo y Castro anoche fue la contraparte del tercer tribunal. Esos eran los dos líderes de anoche que asumían eh lo que había sido el plebiscito y la decisión de la ciudadanía. Entonces eh es un cast que hegemoniza a pesar de haber de haberse dividido de un grupo de derecha que votó en contra, pero un cast que hegemonizó la derecha y mantiene esa hegemonía. Es un cast que hoy día es un liderazgo indiscutible y sin contrapeso en ningún otro partido en el sector de la derecha, ni en la UDI, ni en Renovación Nacional, ni en Renovación. Ni Matei tampoco le hace sombra. Pero eso no es equivalente a un triunfo presidencial. Eso no es eh garantía de un triunfo presidencial. Porque porque casi efectivamente el hegemoniza, pero hegemoniza un cuarenta y cinco por ciento, un sector como histórico de la derecha, y él, él, es el líder. Si usted escucha en la noche a Castro, eh él asumió la derrota como una cuestión propia de él, de los republicanos, etcétera. No le gozó nada, nada de la derrota, y por lo tanto no hizo participar de todo ese capital político, cuarenta y cinco por ciento, a nadie más, ni a la UDI, ni a la Policía Nacional, era él y los republicanos. Claro. Le falta ese delta para poder ser presidente de ese gobierno, digamos. Y hasta minutos no lo lograron, solo lo lograron en la elección de consejero, como derecha, no como republicano. Y ahora volvieron como al 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 punto originario, digamos, de la elección de Boris. Eso fue producto de los gustitos que se dieron de esta, de los, de los, de las áreas como más conservadoras, de esos enclaves conservadores que tuvo la propuesta constitucional y terminaron haciendo perder el pedicito. Entonces, por un lado, yo creo que la hegemonía política de la derecha está en los republicanos y en estas cosas están locas. Pero la posibilidad de la presidencial no está necesariamente en él, y ahí es donde Evelyn Matei tiene un, yo creo que está la pole position. Yo creo que Evelyn Matei tiene grandes posibilidades de expresión en la, en la, en la próxima vuelta. Lo lógico sería que la derecha fuera a una primera vuelta separada. Fuera Evelyn Matei. ¿Una primaria? Claro. No, no, no primaria. Fuera directo a la primera vuelta. Ah, primera vuelta separado. Exacto. Llegar a primera vuelta y ahí la gente decía que queda para la segunda vuelta a la derecha. Bueno, fue, fue algo similar, no tan similar, porque hubo primaria, pero como llegó, con Sebastián Sichel, digamos, en la vuelta anterior. Y, pero con, con más gente, digamos. Sí, sí, la, la, las primarias no son la panacea tampoco, y yo creo que no la soluciona más. Yo creo que más lo que los polariza internamente, los divide y que, que suma votos de afuera. Sí, sí, sí. Seguían pasando cuentas durante décadas después. Claro, yo creo que la primera no es realmente una solución cuando tengo multipartidismo. Si tengo dos fuertes, dos grandes partidos, tengo que decidir al interior, ahí sí, digamos. Pero si tengo, conmigo, veinte partidos, ¿para qué hago una primera entre tres y al frente va a poner a otro candidato? Yo creo que lo lógico es que la derecha llegue con distintos candidatos a primera vuelta. Ahí se decía que pasa segunda y ahí yo creo que Evelyn Matei tiene la, la primera posibilidad. Yo creo que si hoy día tuviera que apostar quién es próximo presidente de Chile, yo diría que Evelyn Matei. ¿Tú votarías por ello? Uy, no, ahí depende de quién, no, o sea, yo sigo votando por partidos de centro, de centro izquierda. Una pregunta de leal. Sí, una pregunta de leal, pero sí, pero ahí lamentablemente que ahí los cuadros pueden, eh, una segunda vuelta puede ser fatal, digamos, y y depende de esa segunda vuelta de ver por qué no lo vote. Yo nunca me he abstenido en una elección ni votado en blanco en el voto obligatorio. Y y me costaría mucho hacerlo, yo creo que uno cuando cree en la política tiene que tomar decisiones y y asumir las consecuencias, pero pero hay cuadros de segunda vuelta que para mí son bien imposibles. No quiero dejar pasar lo que acaba de decir, Marcelo, porque en las últimas horas después del plebiscito, yo siento que José Antonio Casquín, no estoy ni a diez diez mil kilómetros cerca de su pensamiento político, social, de su doctrina, de su sesgo, de su ideología, creo que fue el único que dio la cara esa noche del domingo. Y el lunes también dio la cara y estuvo presente con la peor cara que pudo tener, pero pero estuvo ahí. Y yo creo que hizo algo muy inteligente. Me pueden hablar de táctica, de astucia, de pillería, de lo que sea, porque quieren. Bueno, la política es así. Pero siento que José Antonio Casquín fue valiente, fue cauto, fue moderado, y en cierta forma se mostró humilde. No sé si fue humilde, pero se mostró humilde. Y esas imágenes quedan. Y esa sensación de contener a sus propias huestes derrotadas y dolidas, eso vale mucho. O sea, ese cuarenta, cuarenta y cinco por ciento que tú dices de que de que perdió, digamos, o que sigue manteniendo, eh, Cast, las, las, las apañó. Las apañó como un líder. Un líder en las buenas y en las malas. Ha costado mucho ver a Evelyn Matei, ha costado mucho ver a Matías Walker, que le tengo cariño, ha costado mucho ver a Jimena Rincón hablando de esto, ha costado mucho ver a todos los que eran rostros. Los líderes están en las buenas y en las malas. Y Cast estuvo con su corbatita roja, que debería lavarla, porque tenía unas manchas por ahí. Eh, pero estuvo, ¿entendés? Estuvo. No hay ausencia de liderazgo, no hay orfandad. En Chile prolifera la orfandad de liderazgo, o sea, estoy hablando de la gente de la favor, ¿eh? Fueron hinchas pelotas hasta el último día y con la gente, y con la gente, y vota a favor, y vota a favor, y vota a favor. Gana la enconcha, desaparece. Olímpica. Por último, Cast estuvo ahí. Yo jamás votaría por él, pero cuento que tiene un punto. Vamos a otro tema, Marcelo, o quieres hacer algún comentario, Miguel? No, lo último. Antes de cambiar el otro tema, Marcelo, si tú ya dijiste que veías a Matei dentro de la elección, ¿se puede dar un caso Matei Bachelet o Matei Vidal? Porque también le gusta, quiere, ya, ya está, está sintiendo estar en una elección Vidal, está muy, muy participativo. Los fomos ahora y no podemos ser presidente, Miguel. A ver, me cuesta imaginarme cualquiera de esos dos escenarios, porque Bachelet, un tercer gobierno de Bachelet, no sé si alguien tiene condiciones físicas o psicológicas para algo así, digamos, después de dos veces, después de ocho años, y era por doce, a pesar de que muchos, yo creo, dan por hecho que Bachelet va a ser candidata, yo, yo lo veo muy difícil, digamos. Y eso sí que sería novedoso. Y además sería, yo creo que en parte una derrota para el Frente Amplio, porque estamos hablando de una nueva generación que rompió la política a partir de una, para, para impulsar una serie de modificaciones, de cambios, de transformaciones, etcétera. Si va, si alguien va a ser continuidad de ese presidente Bórico, debería ser esa generación y no alguien que fue dos veces presidente anterior, digamos. De vuelta. Claro, después de que dijeron que los treinta años habían sido tan terribles. a, 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 a Francisco Vidal, yo francamente no le veo ni cosa. No, no. O sea, ni acerca en la primaria, una, el, una vez que empiezo a ser candidato, yo creo que él es bueno para, es bueno para, es bueno para la tele, qué sé yo, pero, pero, pero eso no va. Ahora, como repetir la historia de la, él fue ministro de Lagos, o sea, él fue subsiditario con Fri, fue ministro de Lagos, fue ministro de Bachelet, uno, de Bachelet dos, creo que no, 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 entonces no, no sé. Es todólogo, fue presidente de, de TVN, fue presidente del Banco Estado. Es todólogo con Fri. Entonces, yo creo, claro, él es muy, muy bueno para la pantalla, digamos, es buen puñero, y es bueno, pero curiosamente eso no se traduce, y a nivel de apoyo, eh, electoral, ciudadano, eh, la primaria que él participó, realmente le fue muy mal, entonces es bien curioso, digamos, en un caso de eso que la tele no lo es todo, y más bien en el caso de él no ha significado, no ha significado mucho. Un veneciano nomás, va de canal en canal, como dice. Marcelo, vamos, vamos a otro tema, el caso Convenios. Eh, es curioso que, que, o sea, es agradecible que la fiscalía actúe, ¿no es cierto? Pero es curioso que a Andrade y a Contreras se le traten como prácticamente pedófilos o violadores o asesinos en serie con las chaquetas amarillas, esposados de pies y manos. Yo no digo que la justicia no tenga que actuar, tienen que hacerlo, y está bien que esté procesado, y está bien que esté en prisión preventiva. Mi duda es que la fiscalía se va a quedar con eso para fernánicamente nomás, o sea, vamos a, a sepultar estos dos y chao, se acabó, como lo mismo que hicimos con Orpi, y ahí, aquí se acaba el tema. Se está investigando una región y una fundación. El presidente dijo caiga quien caiga. El presidente miente habitualmente. No sé si por su inmadurez o por su falta de talento político, digamos. En el caso Convenios, ese caiga quien caiga, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, dónde crees, hasta dónde crees que va a llegar la investigación? Porque, no sé si compartes conmigo, pero esto ha sido un show. Lo de estos gallos esposados, Andrade, es un show. No es necesario hacer. A ver, el presidente dijo que iban a investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga quien caiga. Eso no es parte de la facultad presidencial de la investigación penal, ni de cerca. El Ministerio Público es un órgano autónomo constitucional, recibe instrucciones del gobierno y del presidente de la República, que caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias, no depende del presidente como para que haya afirmaciones de ese tipo. Por un lado. Por otro, yo creo que efectivamente tuvo mucho de show. Ahora, lo que pasa es que nosotros vimos lo que pasó con él. Lo especial de ello era esa vinculación con Revolución Democrática y con la diputada Catalina Pérez. Pero no han sido los únicos detenidos. Hubo detenidos en la décima región de los lagos. En el caso de convenios ligados al gobierno regional, no al Ministerio de Vivienda. Hubo detenidos en Bio Bio, en el caso de convenios, entre comillas, lencería. Policia. Claro, Policia. En Policia hubo como tres detenidos. En Puerto Moro hubo dos detenidos. Ahí van cinco. Y después están estos casos convenios que fueron posteriores. Eh, Ministerio de Vivienda con, eh, Andrada y y el, y el, y el, y el, y el ex, eh, Seremí de Vivienda, digamos. El colega mío del año de, yo, 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 de hace muchos años que, ese caben. Y, pero, pero, lo que vimos, entonces, fue mucho más notorio eso. A pesar de que la, la detención de Policia, su formalización, y también, causó revuelo. yo creo que tuvo mucho más de rating comunicacional porque era mucho más conocido y famoso que otra cosa porque lo deportó en forma igual de grave hubo más gente que han hecho en directo esa formalización yo creo que el caso convenio en los distintos niveles ha ido avanzando relativamente parejo lo que pasa es que algunos lo hemos visto más que otros ¿Pero hasta dónde crees que va a llegar? Mira, difícil saberlo porque efectivamente son casos que no son tan fáciles de probar el Ministerio Público tiene una pega ahí bien compleja y no es tan fácil de condenar de lograr condena creo que hay un camino largo para eso y puede que haya recepciones de por medio y quizás estas medidas de ahora son un poco eso en el escarmiento duro a algo que quizás termina en absoluciones o en sobreseguimiento porque no lograron encontrarse las pruebas ahora no sé hay un montón de plata involucrada y se empiezan a investigar dónde llegaron esas platas y dónde mejor se van a encontrar la consumación de esos delitos así que todavía hay muchos caminos yo creo que tenemos unos dos años de por medio de esta cosa un par de años entonces a lo mejor la estrategia de la fiscalía de mostrar esta parafernalia con esto casi asesina en serie de esa manera el mono de la tele es brutal a lo mejor están pensando en una no sé en que alguien confiese cosas por debajo de la acción y bajar las penas no sé Miguel sigamos aquí en manos libres en el pensador punto yo por un periodismo libre independiente y siempre el servicio de la democracia síganos en todas las redes sociales estamos en tiktok en spotify en twitter en facebook en todas partes sí mira vamos a pasar a otro no un tema a ver relacionado pero igual es otro tema el caso de los cincuenta y cinco empresarios de papel y también el caso audio que están muy relacionados con servicios puestos internos el mega fraude de más de doscientos cuarenta mil millones de pesos cuál es el origen de un acto hay que decirlo bastante inmoral en el país a ver siempre lo fuimos lo hicimos los lesos nos faltan legislaciones o legislaciones más duras o más o no sé meter preso la gente de estos delitos de cuello y corbata porque digámoslo lo que ha pasado con los pollos la polar van a a una universidad allá arriba lecciones de ética pero sigan haciendo igual no pasa nada y como dijo Mario anteriormente con el caso corpesca el único que cayó fue Orpiz y hay un senador que sigue estando y dice que recibió el raspadito la olla o la razón es que la raza es la mala Marcelo la raza no es la mala no es la raza es la raza uno siempre encuentra y está bien que sea así se enfoca en estos casos que son gravísimos que requieren que nos enfoquemos en ellos porque no podemos volver a repetirse y hemos fallado pero si uno hace comparaciones no quiero decir de raza pero de países y como le hemos dicho a otros países todos tienen problemas hasta los países más que uno dice en pulcros digamos los países escandinavos Japón la raza humana dejémoslo ahí eso a ver yo creo que son cuestiones distintas pero lo del caso de de las audios digamos creo que eso yo creo que es muy 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 grave en el sentido de que toca una forma de tomar decisiones públicas bajo influencia privada que realmente es nefasta eso sí que socava la institucionalidad letra así que esperemos que logren resultados de verdad y aparecer se han ido confirmando varias cosas lo bueno es que hay varios interesados en confesar todo para echar la culpa a terceros digamos y eso puede viabilizar mucho de lo que pasa ahí si eso pasó siempre o no quizás si pasó quizás nunca lo vimos hubo casos de incendio en las piscinas de servicio impuesto externo y cosas así que uno mirando hacia atrás dice bueno ¿qué pasó? en realidad capaz que haya sido una fórmula pero los procesos de digitalización de todos los sistemas permiten un nivel de fiscalización bien distinto y dejar rastro de todo muy distinto eso de andar como lo hizo Camila Polisi de destruir facturas dar lo mismo que destruir todas las facturas que quieras son todas electrónicas que está en toda una plataforma eso nadie lo va a destruir a no ser que venga un ciberataque tipo película de Netflix el otro día pero eso está ligado al caso de estos 50 empresarios detenidos y toda esta red por año en buena manera eso se descubre porque el sistema pasó a ser electrónico son 100.000 facturas son muchísimas la posibilidad de analizar eso por un grupo de personas es bien cercana a cero yo puedo poner a 50 detectives todos bien capacitados en análisis forense de este tipo contable y yo creo que no logran ni el 10% de lo que se encontró y eso se logra si es que fueran papeles físicos o si le pasan los turnos facturas y empiezan a analizarlo que es lo que debió haberse hecho en nuestra época histórica y con los sistemas nuevos con todos sistemas digitalizados y es posible hacer análisis de otra naturaleza con otras herramientas estadísticas de Big Data incluso inteligencia artificial ahora que permiten encontrar estos delitos de un modo completamente distinto yo creo que eso fue lo que pasó en el caso con este caso multimillonario que conocimos ahora pero yo no es un lamento alto porque hemos avanzado poco aunque se ha avanzado en materia de regular los temas de probidad transparencia y falta de ética del sector privado porque siempre nos enfocamos en lo público siempre nos enfocamos con justa razón digamos pero es un sistema completo esto no puede ser una línea divisora entre lo público y lo privado como se fueran dos mundos distintos cuando se trata de corrupción se trata de tráfico de influencia se trata de 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 influir espuriamente en el proceso de tomar decisiones ahí participan dos siempre participan sectores privados muchos que se benefician y otros que de sectores públicos que finalmente actúan como como instrumentos del sector privado entonces ¿tú crees que hay coima en el servicio de puertos internos que en este caso específico del audio y de y de y de los 55 digamos la probabilidad de que no haya coima ¿cuál es? No sé yo no quiero que esas son especulaciones que tienen que estar determinadas en un proceso penal no 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 se puede descartar no hay que descartar nada eso es cierto de todas formas no se puede descartar que eso haya pasado porque además una coima en un servicio como ese es bien inocua digamos en el sentido de que se le rebaja una multa etcétera y y bueno lo que pierde es muy entre comillas no hay un perjudicado directo excepto el Estado en su conjunto por lo tanto ir detrás de eso no hay alguien que vaya a reclamar por lo que pasó por eso es bueno que existan las investigaciones periodísticas pero en este caso fue la investigación penal después vamos a conocer cómo se descubrió todo y cómo partió esta investigación que de hecho sea de paso creo que hay que darle cierto reconocimiento a la PDI al Ministerio Público y al Servicio Puesto Interno por esta operación es una mega operación no que encontraron porque era muy fácil encontrar un par con factura falsa y agarrarlo eso pero que encontraron ese par no hicieron nada investigaron investigaron tiraron el hilo hasta que encontraron hasta el último y después hicieron esta operación de película de mandar a detener todos secundariamente una noche sin que nadie se enterara y nos enteramos después entonces bueno ha costado enterarse porque había ocupo en la prensa no es que haya habido tanta información al respecto tuvimos el nombre de las personas que tenían no conozco el nombre de la empresa no lo he logrado leer todavía tenemos poca información pero yo creo que hay que darle el beneficio o más bien el reconocimiento del caso a ciertas instituciones del Estado que funcionaron muy bien en este sentido lo que decía el fiscal a cargo un momento decía que esto empezó hace muchos años hace 6 años la investigación en aduanas o sea acá hay exportación o no hay exportación o sea esto incluso puede estar ligado con el narcotráfico no tendría por qué no haber sospechas respecto a eso ¿no? bueno actualmente todo lo que es lavado puede que sí puede que no todo termina como lavado activo y esa es como la coincidencia pero entiendo que buena parte sencillamente generar créditos tributarios a partir de exportaciones falsas de ventas falsas y claro el IVA 18% 19% mucha plata pero era siempre crédito con eso ellos tenían otro negocio legítimo y recuperaban el IVA de esos negocios legítimos y ahí estaba todo este dinero así que puede que esté involucrado en el narcotráfico pero en principio lo antecedente no lo explica en eso claro Marcelo Drago estamos llegando al final del programa pero tenemos tres secciones cortitas que tenemos que compartir contigo lo hacemos con todos los entrevistados desde Fernando Atria Malucha Pinto hasta Hermógenes Pérez Marcelo entrevistamos el otro día tuvimos estómago para eso y nos dio nos dio nos dio nos dio aguantamos la primera sección fue sin querer queriendo el error grande que te has mandado en la vida en la pega en el trabajo en la familia en la universidad con la polola con no tengo idea pero que podáis contarlo no yo le he cambiado el nombre 20 veces a un montón de personas eso es total y es sistemático digamos no es que una sola vez varias veces y mal así pero yo sé que personas le cambian el nombre entonces yo sé que esa persona es tal y que nos conocemos en tal lugar pero le cambian el nombre o sea no me confundo de persona le cambian el nombre es triste fíjate Miguel que fue lo mismo que nos costó Insulza que le pasa exactamente lo mismo Insulza mira 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 hay tenido una señalitud con el panzer no a mí me pasó una cuestión parecía pero parecía pero con mi señora que le dije el nombre de mi ex que es la embarrada así es cuando estaba recién pololeando así son los infieles la segunda excepción es plata perdida lo que te ha molestado que no te ha gustado plata perdida lo que no te ha gustado te ha molestado te ha hecho sentir triste por los últimos días que te ha como te ha dado pena por último te doy un ejemplo plata perdida la falta de compromiso de ciertos actores no actores públicos sino que gente de gente del gobierno a cargo de de cosas a cargo de temas importantes del país que no se lo van a hacer que pareciera que para ellos es como no si hago dos cosas simbólicas estoy cumpliendo y no hay falta falta compromiso porque además pasa como de decir una cosa si no está completamente distinta y después no hacer nada a mí me irrita esa falta de compromiso cuando tú tienes un cargo en el Estado yo he tenido algunos cargos en el Estado si te tocó el cargo en el Estado hazte cargo de eso hazte responsable tú eres la autoridad pública a cargo de eso y no significa un acto como de de privilegio es un acto de responsabilidad tú tienes que serte responsable tú tomas algo una materia en un sector público y tienes que entregar la mejor ¿por qué cómo lo recibiste? tiene que haber avanzado el tema de salud de educación de vivienda tiene que haber avanzado un poco en algún sentido yo veo a demasiado sencillamente ignorando eso sacándose fotos por un montón de viajes y no siendo nada en la práctica porque avanza sus temas ya pero tírate el nombre si igual vamos a entender que te equivocas son varios son varios partiendo por ministros siguiendo por de todo o sea de todos los días tírate un par de nombres tres pues si aquí estamos si aquí manos libres si llaman oh no sé no sé Miguel Crispe ya tenía un nombre se me salió Miguel Crispe Miguel ¿cuál es tu plata perdida esta semana? lo mismo pero yo voy a decir los nombres por ejemplo ya no es que no puedes tirar tanto el chicle Miguel Crispe no puedes tirar tanto el chicle el ministro Montes tampoco la ministra Aguilera el ministro Cataldo también en educación entonces yo yo no estoy a ver acá hay un problema país yo sé que estamos con una crisis económica etcétera pero a ver lo que pasó con fundaciones ministro Montes él es responsable es la la figura política en el caso del segundo piso Crispe también es culpable él sabía entonces todos sabían en revolución y también el caso de la ministra Aguilera ha sido un trabajo en salud bastante paupérrimo 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 ahora hay una crisis como te digo yo no tampoco doy a favor a la yo soy tecnólogo médico yo soy tecnólogo médico yo lo veo veo fracasado pero es fracasado es un aporte pero sí en verdad yo veo que en salud yo sé yo sé que yo no soy amigo la ISAPRE yo sé que pero el problema es grave es muy grave más de tres millones de personas que van a quedar sin ISAPRE y la gran mayoría de clase media o gente para mucha gente dice aspiracional no sé yo no lo digo pero gente que quiere ser clase media se endeude ahí no quiere estar en servicio público pasa al privado esa gente después va a pasar a alargar la lista espera de FONASA y lo que está pasando en comunicación lo que es la desmunicipalización es un desastre no sé qué está pasando incluso el ministro Cataldo él estuvo en Bachelet 2 junto con el ministro y Zaguirre y también con Miguel Cripp entonces parece que se repite todo por eso yo digo que se hagan responsables y eso es lo más penca durante esta semana y no solamente esta semana ya fin de año por lo último cambiemos los nombres empecemos a renovar mi plata perdida es la que tuve los políticos después del plebiscito de los políticos que estuvieron a favor y contra los dos uno haciendo como una especie de pequeña fiesta y jugándose en otras cosas y los de la favor escondidos yo decía antes yo rescato la actitud de Cass que puso la cara puso la cara pero la puso Beatriz Hevy también pero por último tenés que estar ahí conteniendo a los que perdieron que son los mismos soldaditos que te van a servir el próximo año por último por eso es rescatable para mí lo que hizo Cass pero el resto la declaración pública de renovación nacional es como que no entendieron nada la gente no quiere esto no es que la gente no quiera esto la gente no lo quiere ustedes la gente no quiere a los políticos no es que no quiera la política no es que no quiera un avance no es que no quiera reformas no es que no quiera progreso no es que no quiera actualizar la constitución no quiere a los togallos y a estas personas que se dedican a hacer esta cosa el problema no es la obra el problema son los actores la declaración de los partidos de gobierno lo mismo pero como tenemos las señales éticas en el piso como tenemos que terminar arriba está la última sección Marcelo que se llama te la compro así como algo que tú dijeras que te gustó que te emocionó que te ilusionó que te esperanzó que te dio alegría personal Dalvin familiar política bueno yo creo que bueno los panamericanos los puede disfrutar con hijas más chicas bueno en realidad toda la familia participó yo tengo cuatro dos grandes dos chicos y fuimos a todos la actividad que fuimos de los panamericanos de los para panamericanos digamos y yo creo que va a quedar la historia del país como algo realmente positivo y que sobre todo con la familia se van a acordar siempre de cómo fue algo que de otra forma no hubiera gustado ni de ser que participar porque fueron una mini olimpiada y con un ambiente muy similar con un sistema muy similar eso que uno veía en la tele en transmisiones internacionales lo tuvimos como de primera mano y fue realmente muy positivo es bueno sobre todo terminando ahora el año recordar cómo fueron los panamericanos claro no muy buenos no muy buenos los panamericanos por ejemplo mi plata perdía perdón te la compro ah plata perdía te la compro perdón la compro mira yo creo que la voluntad cívica del chileno igual a pesar de todo fue obligatorio igual no faltó la persona que querían se estaban excusando tuvieron todo todo el año para cambiarse a través de CERVEL o el registro civil la dirección pero igual más del 80% fue a votar la gente yo creo que un hito y yo creo que yo tengo que decir así yo creo que el voto tiene que ser obligatorio y por una una educación cívica y que cuando tengas 18 años estás automático para empezar a votar yo creo que eso nos falta también porque no lo hizo muy bien lo que fue las se puede decir esto de de la elección voluntaria ir a votar voluntario no sirvió mucho y ahora lo estamos pagando y creo que esto ahora refleja que la gente igual quiere participar a pesar de todo obligado pero tiene que participar y bueno y fue una fiesta cívica a pesar que acá todo como dijo Marcelo todos perdieron todos los políticos perdieron los que no los que ganaron fue la ciudad eso ah y fue a celebrar la raza italiana claro eso sí mi sección de la te la compro tiene bastante que ver con lo que dijo Marcelo yo estoy feliz uno nos dice que se dio el mismo domingo que tuvo el plebiscito yo creo que fue un acto democrático en las fiestas no tuvo por ningún lado es que Chile va a ser el mundial sub 20 el 20 eso me parece maravilloso un tubo de oxígeno para Pablo Milad para él pero para el país es una noticia muy buena para entrar loquitas nos podemos volver a reencontrar si lo pasamos re bien y nos unimos de alguna forma en los panamericanos el 2025 que van a ser elecciones de diputados y presidenciales ojo hay que ver bien la fecha no la hayan explicado con la fecha pero me parece una noticia muy buena muy buena especialmente para los amantes del fútbol ¿qué equipo te gusta Marcelo? la U la U la U sí más de la U a pesar de que no no pero está bien está quedando bonito el estadio sí no azul la cosa buena toma el tiempo ¿ah? la cosa buena toma el tiempo claro no como yo soy hinche con el oa estoy como con guagua nueva recién ascendido a primera soy chocho no sé qué va a pasar de aquí a julio capaz que no vamos a caer Marcelo Drago muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta edición de Manos Libres en elpensador.io bienvenido a la comunidad de Manos Libres y te esperamos esperamos tenerte en una próxima oportunidad para hilar más fino respecto a las señales éticas en el Parlamento Mario cuando quiera aquí disponible Miguel un gusto también de conversar contigo y muy buenas noches a todos muchas gracias 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 chau